Música ¿Un regalo para el día del amigo? Sí, un regalo ¿Te quiere pedir algo? Julio, al pibe te hace un regalo el día del amigo Le gusta a tu vieja Siempre le gustó a tu vieja ¿Qué edad tiene su madre? ¿Vos no le habrás tirado onda sin querer? No Para el día del amigo, sí Más amigo, más me arriba Te quieren sarduchar de piso, Julio Es lo que le pasó a Rodríguez ¿Te acuerdas de Rodríguez? ¿Lo ves a Rodríguez? No, no sé Por eso no lo ves a Rodríguez Dígame por qué ¿Por qué no la hay para la ropa? ¿Y eso es grave? Se quiere comprar Quiere que juegue para su equipo Como el fútbol italiano Capisco Mi nombre es Julio Y bueno, hace 14 horas que me regalaron Un deco para el día del amigo Para mí tendrías que... En el mes del amigo Suscribite a Fivertel A solo 85 pesos por mes Y llévate gratis dos decos digitales De cablevisión de regalo Uno para vos y otro para un amigo Fivertel El poder de internet Fivertel Fivertel Fivertel